Bienvenidos a Paseo Infinito, en este episodio te presentamos algunas de las leyendas e historias más escalofriantes que se cuentan alrededor de la Ciudad de México, lo que estás por ver te dejará impactado, comenzamos. Ubicada en la zona del norte de la Ciudad de México, se encuentra la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, los trabajadores y alumnos del plantel cuentan que hace años entre los vigilantes se encontraba uno llamado Encarnación, que cuidaba las instalaciones cuando la mayoría de los alumnos y profesores no se encontraban. Él tenía las llaves de todas las puertas del plantel, rondaba todo el lugar, incluso los jardines donde ayudaba a arreglar las plantas y el pasto. A inicios del año 2000 Encarnación falleció, pero muchos están de acuerdo en que no dejó del todo la escuela, ya que reportan que cerca de las canchas deportivas y de algunos salones se ha visto al señor realizando sus rondines como lo hacían vida. También muchos de los miembros del plantel cuentan que los vigilantes eran acompañados en sus recorridos por perros, de los cuales muchos habían perdido la vida luego de servir muchos años para esta labor. Hasta el día de hoy muchos han llegado a escuchar la respiración agitado ladridos de algunos de los perros durante la noche cuando no hay nadie. Algunos creen que esas apariciones son buenas y significa que las almas de estos antiguos compañeros de vigilantes resguardan el lugar y por lo tanto sus alumnos están seguros durante la noche. Hace muchos años ocurrió un acontecimiento que asustó a muchas personas que se encontraban en la universidad. Una ocasión una niña que se encontraba en el centro de desarrollo infantil pidió permiso para ir al baño. A los pocos minutos la niña regresó muy asustada y llorando diciendo que la señora atrapada en la pared se reía de ella. Todos fueron a revisar al baño y no encontraron absolutamente nada. Ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, el antiguo convento de la Concepción es un sitio que se construyó en la época de la colonia. Muchas personas conocedoras de la aterradora leyenda de este sitio cuentan que por el año 1540 una bella y acaudolada joven de nombre María Gil se enamoró de un joven de escasos recursos. Sus dos hermanos no querían que ella se juntara con este joven, por lo que le ofrecieron una fuerte cantidad de dinero con tal de que la dejara en paz. El hombre desapareció dejando a la joven María con el corazón roto. Sus hermanos le recomendaron que entrara al convento de la Concepción como monja. Ella aceptó, sin embargo su dolor no desaparecía y seguía sufriendo por el abandono de su amor. Tanto era su dolor que un día decidió colgarse de un árbol de durazno que se encontraba en el jardín del convento. Las monjas del lugar decidieron enterrar el cuerpo en el cementerio que se encontraba en el lugar. Pocos días después, muchas de las monjas del lugar decían ver a la joven María reflejada en los espejos durante la noche. Cada vez la aparición de la mujer se hacía más frecuente, por lo que le prohibieron a las monjas salir después de la puesta del sol, para evitar que el fantasma de la joven continuara apareciéndose en todo el convento. Una historia sumamente impactante. La calle de La Quemada se encuentra en el centro histórico de la Ciudad de México y aunque no existe una ubicación exacta se dice que ocurrió en la calle de Jesús María. La leyenda cuenta la historia de una joven española de 20 años llamada Beatriz, que llegó a la capital junto con su padre Gonzalo. Durante su estancia en la ciudad muchos jóvenes la pretendían, pero ella no respondía a las atenciones de ninguno. Uno de ellos se llamaba Martín de Scopoli. Beatriz rechazaba cualquier gesto de su parte y cada noche él visitaba el balcón de la joven. Martín invadido por los celos retaba duelo a cada hombre que se acercaba a pretender a la joven. Él llegó a acabar con la vida de muchos otros jóvenes que intentaron acercarse a la casa de Beatriz. Una noche la joven pidió a sus empleados que la dejaran sola. Una vez que se fueron llenó un recipiente de carbón caliente, tomó valor y metió su rostro para deshacerse de la belleza que atraía a tantos hombres y que según ella causaba muchos problemas entre todos. Al enterarse del aterrador acto que Beatriz realizó, Martín acudió lo más rápido posible que pudo al domicilio de su amada y a diferencia de los demás, él no se apartó de ella. Dijo que él amaba por su interior y no por su belleza física, por lo que le propuso matrimonio a Beatriz y ésta lo aceptó. Después de la boda y hasta el final de sus días, porta un velo negro que cubría las cicatrices de su rostro y la calle en donde vivía se le conoció como la calle de la quemada. Actualmente los habitantes de la zona cuentan que pueden escuchar los gritos de dolor de la quemada durante las noches y además de ver una figura de negro caminando por las calles, algo sin duda aterrador. Ubicado en la colonia Insurgentes Miscuac, en la alcaldía de Benito Juárez en la Ciudad de México, el Callejón del Diablo es un corredor bastante temido por quienes habitan la zona. Según cuentan las historias, los residentes del lugar, este inquietante nombre que tiene en la calle se debe a que hace muchos años un joven hizo un pacto con el diablo que no logró cumplir, lanzando una maldición en sí mismo y en el lugar donde se hizo esta invocación. Actualmente muchas personas que dicen haber pasado por ahí reportan haber sentido una presencia que los persigue o que los observa cuando recorren el lugar durante las noches o las madrugadas. Muchos cuentan la historia de un hombre que decidió pasar por este sitio durante la noche y se dice que llegó a ver una sombra que parecía recargada en una de las paredes. De pronto, una extraña luz cayó sobre su rostro dejándolo ver el escalofriante rostro del diablo. El hombre quedó paralizado por el miedo y de pronto la figura se desvaneció y ya no había nada cuando rescataron a este hombre que yacía inmóvil sobre el suelo. Hoy en día muchas personas prefieren no adentrarse en este lugar durante la noche para evitar que algo escalofriante se manifieste ante sus ojos y que no pueda salir de este callejón el mismísimo diablo. Sin duda algo aterrador. La Basílica de Guadalupe es uno de los lugares más concurridos por devotos cada 12 de diciembre. Al lado del edificio moderno se encuentra una estructura que se construyó en el siglo XVIII. Desde entonces muchas personas de todo México y el mundo han acudido a visitarla. En este lugar se cuenta la leyenda de una mujer que siempre lleva consigo una o dos velas que no se apagan ni con la lluvia ni con el viento. Esta mujer se pasea por todo el lugar tanto en el antiguo edificio como en el nuevo. Cuando está por llegar al altar se detiene para arrodillarse y rezar. Al terminar de rezar esta mujer desaparece sin dejar rastro. Son muchas las personas que aseguran haber visto a esta misteriosa mujer que desaparece al momento de llegar al altar. Todos desconocen la historia de este fantasma y el motivo por el cual sigue asistiendo a la basílica. Muchos creen que está cumpliendo una especie de penitencia o ofrenda eterna o que tiene muchos pendientes por terminar antes de poder descansar en paz. Muchas personas de distintas generaciones han llegado a ver a la misteriosa mujer fantasma que se aparece y desaparece. Sin duda una de las apariciones más inquietantes de esta Ciudad de México. Estas escalofriantes historias se siguen con tanto de generación en generación asustando a cualquier persona que las escucha. Estas leyendas han formado parte de la cultura y muchas personas visitan estos lugares solo para vivir una experiencia paranormal. ¿Y tú qué piensas sobre estos inquietantes casos? Déjanos tus opiniones en los comentarios. Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.